Luce muy, muy, muy copado. Van a ser estas personas las que están en la nueva región que vamos a explorar en la expansión, que es todo una jungla. Ellos son como los defensores de la jungla en algo así que las almas y todo el mundo tiene como un espejo, otra división del mundo, donde las almas de la jungla conviven. Estos guerreros son los protectores de eso. Es un druida. Exactamente. Medio necromancer también. Druida. Vamos a hablar ahora de una franquicia que sí tiene mobile, que fue una decepción total cuando anunciaron eso porque todos esperaban otra cosa, pero después con Diablo 4 por lo menos levantaron un poquito más la frente y sacaron la cabeza del agua. Sí, viene siendo como el último buen golpe de Blizzard, capaz. Por más de que hay varios fanáticos que vienen de Diablo de toda la vida que quedaron un poquito enojados con lo que es el juego a largo plazo, más allá de eso, para mí Diablo 4 es un muy buen título, un muy buen lanzamiento. Precisamente vamos a hablar de Diablo 4 Basel of Hatred, la nueva expansión que llega el 8 de octubre. Siempre las expansiones en Diablo tienen una importancia muy relevante porque continúa la historia de la campaña y siempre se esperan esos cambios. De hecho, el caso tradicional de Diablo 3 es un juego que levantó recién por el lanzamiento de su expansión. Gran expansión. Sí, grandísima expansión. Son cosas muy esperadas. Ya teníamos el anuncio de esto. Lo que se habló ahora es la presentación de la nueva clase que llega. Pudimos verla en acción. Esto de los Spirit Born, que son... Es rara la traducción, ¿no? Encantadores. Sí, es como si dijese llama espíritus. Sí, llama espíritus. Creo que algo así estaba en el comunicado que llegó en español. Sí, no recuerdo cómo le pusieron. Encanta espíritus. Encanta espíritus. Creo que es el nombre con lo que va viendo la transición. Me parece que Spirit Born suena mejor. Y la verdad que luce muy, muy, muy copado. Van a ser estas personas las que están en la nueva región que vamos a explorar en la expansión, que es todo una jungla. Y ellos son como los defensores de la jungla en algo así que las almas y todo el mundo tiene como un espejo, otra división del mundo donde las almas de la jungla conviven. Estos guerreros son los protectores de eso. Es un druida. Exactamente. Es un druida. A los que jueguen al LoL es una especie de Udyr porque el personaje van a ser tres personajes dentro de uno, por así decirlo. Vamos a poder tener como las habilidades de distintos animales de la jungla. O sea, tenemos tres posturas para pelear. Exactamente. Chicos, ¿ya hay un druida en Diablo 4? Sí. No, sí, pero acá no te convertís en eso, sino que te liberas distintos ataques. Claro. Y solo que te equipas el alma de ese animal. Por eso dice como Udyr, que Udyr lo que hace cuando vos te cambias de instance, lo que hace es que tenés como el... Entonces tortuga, félix... Claro, como que tenés un aura de eso, de tortuga, pero no te cambió el look. Sí, es medio el mito ese de África en el que la gente se transforma en el hombre. Perfecto. Más del espíritu, es literalmente lo del espíritu. En este caso, como van a reencarnar los valores de la jungla, y tenemos distintos animales. Uno va a ser el jaguar, que va a dar velocidad de ataque, va a estar todo ambientado en fuego. Se ve muy fachero, es el primero que se ve en el tráiler. Que lo estamos viendo justo en este momento. Me gusta el arma que tiene. Sí. Medio Darth Maul, tiene como una cosa... Sí, un paradoble. Que esta alma encarna la ferocidad de la jungla. Por otro lado, tenemos al gorila. Perdón, voy a ir con el águila, que es el que estamos viendo ahora, que es el de la velocidad, y también marca la estratega. Va al lado de la estrategia, nos va a dar mucha movilidad y ataques de rayos. Después, volviendo ahora sí al gorila, obviamente fuerza, y más que nada defensa, y golpes de cerca. Sí, el arma del personaje es una aguja, es una lanza, o sea, va a ser todo medio a corta distancia, pero con estas posesiones de espíritus tenemos más, y la última, y quiero ver si se adivina a qué va, es el cien pies. O sea, tenemos jaguar, tenemos gorila, tenemos águila, eran cuatro, perdón, y el último es cien pies. ¿Qué? El gorila es la defensa, el jaguar es la ferocidad, el águila es la estrategia. ¿Y el cien pies? ¿Inteligencia? No, el boticario. Va a estar todo... Ah, ¿Hiller? Sí, no, va a estar todo mantenido en venenos y en debilidades a los enemigos. Ok, en el tráiler se ve que empiezan a salir como cien pies, ahí empiezan a tirar venenos y se ve la verdad muy fachero. La verdad que me copó mucho, yo jugué la campaña al Diablo 4 con un solo personaje, me interesa mucho volver con esta nueva clase porque se ve muy divertida. Estos son todos los paths, ¿no? Que vos tenés, en este caso con el Spiritborn, vos pensás del path del gorila, el path de... Podés cambiar durante... Claro, podés ir cambiando durante la partida sobre esto, de hecho van a salir distintos objetos legendarios especializados para el personaje, cada uno de estos objetos van a ramificar especializaciones dentro de esto. Perfecto. Entonces vos te podés especializar en gorila por más de que puedas ir usando las otras maneras. ¿Qué jugaste en Diablo 4? El Guerrero Normal. Ah, bien, yo Necromancer. Cazadora. Estuvo divertido el Necromancer. Cazadora lo probé un poquito también, Druida también. Sí, Cazadora lo probé. La verdad que me gustó mucho. Posta para Diablo 8, lo jugué en Play 5 además. Tengo como una fascinación ahora por jugar este tipo de juegos que no jugaría en la Play, jugarlos en la Play. Yo jugué en la Exoc y fue una experiencia muy positiva. Ah, me sorprende, yo soy niña PC. Sí, niña PC. Es más, yo estaba jugando a Diablo 4 cuando se me rompió la compu. No. Quedó frisado en el Diablo 4. ¿Cuándo salió en Game Pass? No, me lo habían mandado en aquí de Blizzard. Hermoso. quedó congelado ahí, murió, quedó y tengo que retomarlo pero fue como, viste cuando te queda el estigma de, ay, va a volver a pasar. Claro, la brisa decís que no se rompa. No, pero bueno, era nada, mi compu estaba por morir y el Diablo terminó de matarlo. Ya está. Se lo llevó el Diablo. Se lo llevó el Diablo. Literal, fue Lilith, dice. Tal cual, fue Lilith. Qué buena campaña, me gustó mucho la campaña, me gustó que la expandan, justo te mencionaba lo de Diablo 3 porque, ¿cómo era? Reaper of Souls. Eso, con Maltael, ¿no? En el malo de... Exactamente, pero aparte, remoledaron todo lo que no funcionaba del juego, cambiaron todo lo de la subasta, la economía, la verdad que esta es la primera de Diablo 4. Es la primera de Diablo 4. Expansión grande, no de Seasons. Viene una nueva región y vamos a seguir la campaña, no quiero hablar mucho de la historia por las dudas de insensibilidades, pero es un gran spoiler. Me imagino por dónde va porque termina la historia. Bien, qué ganas de jugarlo. La verdad que eso también. Y probar el Spielberg. 8 de octubre. Mucho mejor que Diablo 3, sí, por supuesto. A la altura de Diablo 2, no, pero es una buena propuesta. pero mejor que 3, sí. No en Canadá va a ser mejor que Diablo 2. No.